Nosotros somos el cariño y te sufrimos Si tu supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías verme sufrir De esta manera si tu supieras Que lo sabes tu, que lo sabes tu Que mi amor eres tu, tu amor eres tu Mi corazón me la beso cuando me la beso Y esa persona suena tu, 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 tu Oh baby I like you, solamente tu Tu tienes el cuerpo, el movimiento, la actitud Verte conmigo que yo soy un hombre cute Yo se que tu eres fan de mi crew Dale para yo, saco mi son y lo bateo A mi me da dentro cuando te veo Mi nena ya yo saque la que Que difícil que se me cae que no sabes tu Tú, tú, tú Que mi amor eres tu, tu amor eres tu Mi corazón me la beso cuando me la beso Y esa persona suena tu, 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 tu Que lo sabes tu, que lo sabes tu Que mi amor eres tu, tu amor eres tu Mi corazón me la beso cuando me la beso Y esa persona suena tu, 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 tu ¡Fuerte el aplauso para Juan y MIGBELLIS! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué espectacular! Ahí estamos viendo el público que se ha puesto de pie, le ha gritado a MIGBELLIS, aparentemente, mejor dicho, seguramente que les encantó, Juan, muchísimas gracias, espectacular, como siempre, gracias por habernos acompañado. Me toca contigo de nuevo, para empezar, que yo quiero ese outfit, está, lo que no puedo decir en el aire, te ves espectacular, tú eres de mis favoritas, desde que tú viniste en Las Vegas, tú viniste con esa chispa, esa cosa que estás tan segura de ti mismo, es que la audiencia, el público te ama, tú, o sea, tú no has dejado que solo la belleza te lleve adelante, tú estás aquí trabajando fuerte, ese baile, te deseo lo mejor, mi amor, porque este es tu momento. Muchísimas gracias, Ceniza.